Nos vamos a meter de lleno en un tema que preocupa muchísimo porque, bueno, en realidad esto de tener un crédito para poder acceder a la casa en cuotas ha sido una política de distintos gobiernos. Recordemos que la política que mantuvo Cambiemos durante su gestión fue la de acceder a esta posibilidad mediante los créditos UBA, créditos que, bueno, medían por una tasa que tenía un componente que iba creciendo a medida que fue creciendo la inflación y si uno tiene en cuenta que cuando termina más o menos el periodo de gobierno de Macri, la inflación escaló al 55%, bueno, uno entiende por qué muchas de las cuotas de estos créditos se han hecho impagables. Y en efecto conocíamos la situación de una persona, de un tenedor de estos créditos en Santa Fe, que precisamente, bueno, le iban a ejecutar lo que era esa hipoteca porque no podía alcanzar, había solicitado 2 millones de pesos y hoy adeudaba 9 millones de pesos, la verdad, una barbaridad. Bueno, vamos a conocer cómo es la situación de muchas personas que están bajo este sistema y vamos a recibir a parte de los que integran autoconvocados UBA, le vamos a dar la bienvenida a Luisa Joab, espero haber dicho bien el apellido, a Perla Figueroa y a Fabián Salinas, a quienes tenemos conectado a través de videollamada. Bueno, primero la tengo en imagen a Perla, Perla Figueroa, que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida a la radio del Canal del Eco. Perla, Andrea Sánchez, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Gracias por la comunicación y por el interés de poner en agenda este tema. Así que, bueno, las familias estamos a lo ancho y a lo largo del país y específicamente en este Zoom, la idea era que pudiésemos estar conversando vecinos de Azul, de Tandil, bueno, son vivo en La Plata, pero estoy en permanente contacto con restos de los colectivos a nivel provincial y a nivel del país y también de la ciudad de Ayacucho, que lamentablemente creo que por una cuestión de tiempo no ha llegado a la comunicación. Pero muchísimas gracias por tocar el tema. Así es. Bueno, vamos a decir que Luisa, como bien, perdón, que Perla, como bien decía, ya está en La Plata. A Luisa la tenemos aquí en Tandil y Fabián está en Azul. Perla, aprovecho que estás allí conectada. Bueno, contanos un poco o resuminos cuál es la problemática, más allá de la jurisdicción, del distrito, donde vivan aquellos que han tomado un crédito UBA. Sí, claramente la mayor dificultad que tenemos y que creo que es transversal a cualquier tomador de un crédito, es claramente la usura que estamos viviendo, digamos, al estar regido por el índice SER, que es inflación. La verdad que no hay ninguna economía hogar que haya acompañado ese ritmo en cuanto a la escalada de aumento, tanto en cuota como en deuda, ¿no? Desde el primer momento que se creó la UBA, estamos hablando de un valor de 14 pesos, la unidad de valor adquisitivo, y hoy está trepando los 70 pesos, o sea que se ha dado un aumento de más del 400%, en el caso de una persona que haya sacado, por ejemplo, 10 millones, digo, hoy debería 40, y así, si de alguna manera uno lo puede llevar a números, en mi caso, por ejemplo, mi deuda que es de 2 millones y medio, hoy llega a 9 millones casi, ¿no? Y una cuota que empezaba siendo de 16.000 pesos, hoy es una cuota de casi, te diría, 51.000 pesos. Claro. No hay nada que permita generar una previsibilidad de la vida de las familias, ¿no? Bien. En este caso que, bueno, vos nos contabas algo similar al caso que traíamos aquí en agenda, esta persona que finalmente, bueno, creo que pudo acercarse a la justicia para que no le ejecuten precisamente a raíz de esta deuda. Las familias, ¿cómo se están manejando? ¿Han dejado de pagar? ¿Presentan algún tipo de recurso? ¿Con qué herramientas se puede contar para hacer frente a esto? No sé, si hablo, continúo yo, sigue Luisa, ¿no? A ver si Luisa nos quiere contestar, le damos la bienvenida a Luisa. Luisa, ¿estás ahí Luisa, sí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Luisa, a ver, dejo la pregunta planteada. Ustedes en su caso, ¿qué tipo de situación están viviendo? Y por supuesto, imagino, se han interiorizado para saber qué tipo de herramienta, a cuál pueden apelar como para llegar a tener una cuota accesible y no estar generando semejantes deudas. Sí, es cierto. Bueno, a lo largo de, ya de estos tres años, de parte del gobierno han ido lanzando diferentes medidas paliativas, a las cuales muchas de las familias se han ido adecuando. Esto tiene que ver con congelamiento de cuotas, ya desde el gobierno anterior, de Mauricio Macri, y continuadas por el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, congelamiento de cuotas, la posibilidad de diferir cuotas al final de la vida del crédito. Todo esto, muchas de las familias que están complicadas con el valor de la cuota han ido adhiriendo. En paralelo hay otras familias, muchas, que han presentado recursos de amparo también, como una medida, digamos, que tiene que ver más en directo con el banco. Y ahora nos encontramos en un periodo en el que deberíamos de, en estos dos meses, acercarnos a cada entidad y renegociar el valor de la cuota, en el caso de estar complicados para continuar con el pago. En este momento estamos con un periodo de convergencia para recuperar todo ese valor que había quedado durante un tiempo congelado. Claro, porque recordemos que fue hace poquito que se levantó el congelamiento y, bueno, a partir de allí ya los montos cambiaron. Claro, exacto. Ya las cuotas vienen con actualización, pero, bueno, no ayuda tampoco en, digamos, todo esto que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la pandemia. Hay mucha gente que vio disminuidos sus ingresos, hay muchas personas que han perdido trabajo, con lo cual la situación está muy compleja, más allá de la situación propia del crédito, ¿no es cierto?, que hemos tomado. Bien, y en tu caso, bueno, ¿para qué tomaste el crédito? Y, bueno, también, ¿cómo es la situación? Si has generado deuda, bueno, ¿cómo se vive eso a diario? Porque imagino que debe ser una preocupación y un peso en la cabeza extra a todo lo que uno tiene, ¿no?, que llevar adelante. Sí, la verdad que es continuo. No hay un día en la semana o en el mes que nosotros podamos decir, dejamos de pensar en este tema y ocuparnos tranquilos de nuestra vida y poder continuar. La verdad es que se vive con mucha angustia con cada uno de los tomadores de créditos que uno conversa y que por ahí compartís las historias. En muchas cuestiones coincidimos y, bueno, y la angustia es generalizada. Nosotros, en nuestro caso, habíamos sacado un crédito de un millón y medio para construir sobre un lote nuestro y hoy la deuda se ha incrementado, sí, en cuatro veces, más o menos, de lo que hemos pedido y la cuota en el mismo sentido. Más allá de todas estas medidas paliativas que yo te mencionaba hace un momento, lo que vemos es que esto, en ningún momento, se tomó una decisión que definiera el problema de fondo, digamos, ¿sí? Lo único que han hecho con todo este paliativo es trasladar el problema para más adelante y endeudar aún más a todas las familias. Todos en este momento vemos incluso cargados nuevos créditos en UBA, en los home banking, que eso causa muchísima más preocupación porque el que aprovechó el diferimiento, por ejemplo, de cuotas, ahora ve que en el home banking le han agregado un par de créditos nuevos que van a ir indexándose en paralelo con el crédito original. Por eso es que se continúa solicitando que se le ponga un tope a la UBA, que se elimine el sistema UBA y poder pasar a un sistema que nos dé mayor previsibilidad, perdón, y con cuotas más accesibles, sobre todo. Lógico. Aprovechamos y le vamos a dar la bienvenida Fabián Salinas, también es tenedor de crédito y está en la ciudad de Azul. Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio del canal aquí en Tandil. ¿Estás por ahí, Fabián? ¿Estás muteado? Hoy te vimos. No sé si estará conectado o si tiene algún problema de audio. Bueno, vamos a ver si lo podemos conectar en un ratito. Aprovecho y vuelvo a Perla para, a ver, que nos comente un poquito a raíz esto de lo que decía Luisa. Bueno, muchas personas han tenido que utilizar algún tipo de herramienta, de recurso de amparo. En líneas generales, ¿han tenido respuesta de parte de la justicia? ¿Qué es lo que está pasando en ese ámbito? Mira, el camino es muy tortuoso y la verdad que no han sido resultados positivos, sobre todo para las familias. De hecho, el caso que vos mencionabas, que es la familia Macaluso, subimos un poquito más arriba. La provincia, es la provincia de Mendoza donde vive Macaluso, en San Rafael. Bueno, y ellos en particular habían pedido justamente la intervención de la justicia y la justicia lo que había opinado era que como su casa, el valor de la casa y el valor de la cuota se habían mantenido, digamos, de manera proporcional al valor vigente de mercado, no había dificultad, cuando en realidad lo que él estaba exponiendo es justamente lo irrisorio de que él, incluso siendo empleado bancario, no podía hacer frente al monto sideral que había trepado la cuota y la deuda, ¿no? Así que te digo que es sumamente tuertuoso, vuelvo a decirte, apelar al Poder Judicial. Estamos esperando, como nosotros venimos insistiendo, que esto sea también tomado por quienes han sido también impulsores de esta política de acceso a la vivienda, quienes en algún punto fueron responsables, sabemos muy bien, fue en el gobierno anterior, entendiendo que en la continuidad jurídica del Estado es este el gobierno que de algún modo le toca la reingeniería de estos créditos, por eso pedimos que todo el arco político a través también del Congreso Nacional pueda atender esta situación que nos está atravesando, ¿no? Porque claramente, así como fue convalidado el sistema agua por el Congreso, creemos que es necesario que a través del Congreso se generen los cambios y se reestructure este sistema, ¿no? Seguro. Ahora, Perla, habíamos conocido también días atrás que el ministro Jorge Ferraresi de Desarrollo Territorial había tomado alguna medida en relación a garantizar que la cuota no supere lo que es un 35% del ingreso de cada tomador. ¿Esto va a ser aplicable para los que ya tomaron? ¿Ustedes tienen oficialmente alguna información al respecto? Mirá, esa medida estaba contemplada dentro del DNU de emergencia en el contexto de pandemia. Sí. Lo que había pasado es que ningún banco lo había instrumentado. Ajá. Dicho así por los propios bancos, de hecho nosotros tenemos casos que han sido, digamos, expuestos y puestos a consideración por la Defensoría del Pueblo para que, de alguna manera, haga presión suficiente para que se escuchen a las familias. Nosotros tenemos el caso de Silvina Basile que es una familia que está en nuestro colectivo que con mucho esfuerzo, digamos, ella es monotributista porque es profesional independiente, único ingreso, se había personado al banco y recién esta semana le estaban ingresando los papeles. Recién, digamos, a nivel de estructura bancaria todavía no se ha logrado la implementación plena de ese tope del 35. Claro. A través de lo que es el Banco Provincia, lo que el Banco Provincia ha transmitido al menos, una vez, digamos, superado ese 35, las personas debería ser una suerte de absorción por parte que se hace responsable el banco de esa diferencia. en el resto de los bancos esa zona queda muy gris, de hecho, queda como muy al arbitrio y a la discrecionalidad de cada banco. ¿Qué va a pasar con ese tope del 35? Porque vos pensás que para algunos quizás va a ser la manera de extender una vez más los plazos, o sea, que es un doble endeudamiento para las familias también en el futuro y me parece que no deja de ser un parche más y lo que nosotros necesitamos que es lo que estamos tratando que todo el mundo entienda que se reestructure de manera de fondo para poder encontrar una tranquilidad y poder encontrar esta previsibilidad que como todo ciudadano buscamos cuando tomamos una responsabilidad de pago que es lo que queremos ser, ¿no? Poder pagar nuestras casas deudas. Seguro, porque esto no se trata, Perla, imagino, de que alguien quiera entrar dentro de los morosos, sino que es la misma situación la que te exige porque en este contexto de pandemia mucha gente ha quedado con trabajo limitado o ha quedado sin trabajo sumado a lo oneroso que se hizo pagar una cuota para seguir manteniendo el crédito. ¿Ustedes tendrán miles de estas situaciones? Sí, ¿sabes qué? También, lo llevo al plano también más general, digamos, como familias azotadas por una inflación galopante. Justamente hoy que se conoce el índice de inflación, me parece que también tenemos que reflexionar sobre eso porque las familias no solamente estamos cargadas por este crédito sino que nos ha aumentado todo el costo de vida en una familia, ¿no? La comida, la vestimenta, la educación, la salud, ni que hablar, digamos. Entonces me parece que en este contexto nosotros lo que tenemos que pensar es es imposible. Si en este escenario la inflación sigue siendo, digamos, una tormenta, un tsunami, la verdad que nosotros necesitamos salir de ese escenario de tsunami para ponernos en un escenario, vuelvo a decir, de mayor calma para poder afrontar nuestras deudas, ¿no? Seguro, seguro. Luisa, bueno, que te tenemos por ahí, vos sos aquí referente local, ¿has sumado también en estos últimos meses inquietudes, la gente te consulta, ¿cómo están en ese aspecto como grupo de autoconvocados? Sí, mirá, permanentemente notás que la gente está a la expectativa de cualquier novedad, cualquier mensaje con alguna medida que tenga que ver con este tipo de créditos. Por otro lado, siempre están consultando a quién dirigirse, dónde presentar documentación, en ese sentido la preocupación es constante. Bien, y lamentablemente ustedes a raíz de la experiencia y de lo mucho que, bueno, se han movido, hoy también asesoran a gente que no sabe por dónde iniciar ese camino, ¿verdad? Sí, vos sabés que yo hace unos días hacía esto, digamos, lectura de esto, ¿no? Uno tiene dentro de lo que es el colectivo, cuenta con mucha información que incluso hace que tal vez la gente no visite tanto el banco para consultar como si no tuviéramos la posibilidad de estar todos interconectados entre nosotros. Pero sí, y cada uno que pasa por alguna experiencia de visita a su sucursal lo comparte con el resto tratando de ayudar a alguien más y de colaborar. Un poco, Luisa, la expectativa está puesta en, bueno, algo que nos decía Perla, ¿no? Que finalmente y teniendo en cuenta la cantidad de personas a nivel país que están con la misma problemática que se tome desde lo que es la legislatura una solución en común para todos. Sí, es lo que se espera y es lo que debería de pasar porque, como bien mencionaba Perla hace un momento, hay proyecciones de inflación anual que hace el propio gobierno que después terminan no cumpliéndose, digamos, ¿no? En la realidad. Y nosotros como familia estamos atados con este con este contrato que, bueno, hemos suscrito en algún momento que tenemos que cumplir más allá de lo que esté pasando a nivel país, si se cumplió o no la meta inflacionaria, digamos, no tenemos... Claro, más allá de lo macroeconómico, ¿no? O sea, uno toma el compromiso y lo tiene que llevar adelante. Luisa, te dejo un momentito porque ahí vi que estaba conectado Fabián Salinas de Azul, a ver si ahora le podemos dar la bienvenida. Fabián, ¿estás ahí? Una que está comunicada, disculpen los problemas ocasionados y los problemas de conexión. Problemas técnicos, cosas que suceden. Bueno, Fabián, vos estás en Azul, también sostenedor de un crédito UBA, contanos, en tu caso, bueno, cuándo lo sacaste y para qué. Sí, yo soy tomador de un crédito UBA personal, lo saqué en el 2017 con un monto 600.000 pesos, en ese momento era para una adquisición de una casita frecuentada y bueno, empezamos en el 2017 con una cuota de 16.000 pesos y en el momento de hoy vamos por 53.000. 16.000 pesos y ahora 53.000. Sí, 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 y subiendo. Una, una, y a vos, por ejemplo, en particular, no sé cuál es tu actividad, pero vos no tuviste un incremento salarial o de tu patrimonio, ¿no?, a esa escala. No, primero que cuando, primero hay dos cosas para aclarar, cuando uno obtuvo el crédito que era presentado como pagar un alquiler en ese momento, este, lo obtuvimos con un sueldo razonable que afectaba el 20, el 25% del sueldo. De salario total, claro. Claro, uno hace la cuantita que hace en su casa con su familia y llegábamos bien, llegábamos bien. Después, empezó a subir la inflación, se encareció cada vez más el crédito, se podía pagar hasta que el año pasado, cuando se declaró la pandemia, muchas de las empresas, por ejemplo, en la que yo trabajo en la empresa constructora, nos mandaron a la casa por cuestión del TNU sanitario y vivimos resentidos nuestros ingresos. Totalmente, recién se inició la actividad un poco a partir de noviembre, diciembre. Claro. Estamos llegando hasta la mitad del vaso, como bien dices, de lo que era la actividad normal cuando tomamos el crédito. Y en tu caso, Fabián, por ejemplo, ustedes, bueno, buscan de cualquier forma llegar a cubrir la cuota, digo, están, ¿no? Uno en la casa lo que hace es, bueno, saco de acá, pongo de acá, por supuesto, se quedan resentidas otras cuestiones de la vida rutinaria o lo que han hecho es, bueno, lamentablemente tengo que generar deuda. No, lamentablemente se empieza a generar una deuda porque uno tiene los gastos programados de su casa para todos los meses y cuando te pasa una cosa así, ante un crecimiento tan grande de una cuota, ves resentida tu calidad de vida. O sea, vos podés cortar un montón de cosas. Hasta lo último no te queda nada más para cortar. Claro. Totalmente doloroso pero vos podés cortar algunas cosas que no son indispensables para vivir, cable, no sé, un par de cosas más. Pero ya cuando te cuesta tu ingreso de vida diario con el sol estamos en un problema por eso es que nos hemos autoconvocado de esta manera y estamos generando tantas acciones porque no damos más literal, no damos más. Es una situación cada mes, cada mes es una situación peor el que no se atrasó con la tarjeta se atrasó con la luz y el que no se atrasó y el que no se atrasó con todo y el que no ya no le alcanza sesenta ocho meses es una situación y el que no yo tengo un préstamo personal pero el que no el que no ya no está pudiendo dormir porque es un préstamo hipotecario que tiene miedo o se hizo realidad la posibilidad de que le ejecute en su casa que seguramente ya lograron las chicas hace un rato pero tiene el fantasma de la ejecución que es todavía peor. Vuelvo a repetir con la promesa de tener un techito que iba a ser como pagar un alquiler terminamos en una pesadilla de los que tienen una casa de que le quiten una casa o en el caso mío es que se te había afectado la calidad de vida que es no poder darle los medios indispensables a tu familia. Sí, y lamentablemente tu caso Fabián como el de Luisa y el de Perla se replica por miles a nivel país. Les queremos agradecer muchísimo nos hemos quedado sin tiempo aquí en Informadísimas Fabián Salinas muchas gracias por este contacto también le agradecemos a Luisa y a Perla y a Perla Figueroa allí desde La Plata los tres se han conectado que tengan buena jornada y por supuesto estamos a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buena jornada. Bueno, hablábamos con estas tres personas muchos han terminado de ser referentes en sus propias ciudades todos con la misma realidad son todos tomadores de crédito suba y por supuesto hoy están desesperados porque, a ver teniendo en cuenta el caso bien concreto que nos decía Fabián bueno, yo saqué un crédito personal por 600 mil pesos la cuota en ese momento era algo accesible en relación a los saberes que tenía la familia 16 mil pesos hoy está pagando 53 mil la verdad que es este como este caso bueno, se replican miles y miles en todo el país es algo bastante complicado.